Tú eres una mala Me dio hasta calor cuando en la cara tú a mí me lo meneaba Su nombre era Malin, me paró hasta los pelos, a mí me provocaba Mírame en los ojos, I know that you weren't, mi amor no te hagas Si me das un chin de tu booty, te aromas que tú eres una traga Te quiero llevar hacia mi habitación, mami no quiero pero Lo mío es seguro, ven pon atención, si tú quieres contigo me quedo Contigo en la cama mami me enredo, tú te vienes primero Te gusta cuando yo te doy por detrás, nunca me pones pero Tú eres una mala Mami, tú eres una mala, tú eres una mala, viva de ese culo, vela, gama, tú eres una mala, can't nobody tell me that, tú eres una mala, real sonido en los Transformers. Tú eres una mala, mala, yo soy tu malo, en Instagram tiene un millón de fans, un millón de fallo, eh, te gusta el dembow de fallo, le encanta un meñalo, alo, ella no sabe que yo le tengo un regalo, nada más tiene que destaparlo, eh, siempre fresh, el botón, nunca pie, ya viene un avión, le canta la movie de action, dice que le gusta mi satisfacción. Hola, 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 ella es mi mala, mala, hola, 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 ella es mi mala, oh, mami, tú eres una mala, tú eres una mala, viva de ese culo, vela, gama, can't nobody tell me that, I'm about to go a mala, tú eres una 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 mala, Luto Corrino, Luto Corrino, uh, 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 Brian Liss, Brian Liss, David Guns, Jack Gray, uh, 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 mala, 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 mala. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola,